No, no hemos tenido multijugador de World's Dog 2 el fin de semana pese a los rumores que apuntaban a ello. Así que hemos estado jugando a Dishonored 2 y Pokémon, claro, soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 21 de noviembre de 2016, en la semana del Black Friday. El éxito de Super Mario Maker está fuera de toda duda y es que crear tus propios niveles soñados de Mario, de cualquiera de sus épocas, es divertido y punto. Y ahora lo podrás hacer mientras vas en el bus y es que se acerca el lanzamiento de Super Mario Maker para Nintendo 3DS, la versión portátil del éxito que Nintendo ya nos permite disfrutar en su consola de sobremesa. Y en IGN España ya hemos probado esta nueva versión y lo primero que hay que decir es que se cae la opción de compartir los niveles creados, tal vez una de las más importantes para comprender el éxito de Super Mario Maker. La versión para la consola portátil será una experiencia mucho más solitaria y menos social, pero a cambio de esta restricción, el juego llegará con extras propios bastante jugosos, como el modo desafío Super Mario, con 100 niveles creados por la propia Nintendo, o el desafío de los 100 Marios, con 100 niveles aleatorios y 100 vidas para superarlo. Mario es para todos. Bueno, a lo mejor no eres especialmente amante de los videojuegos, te lo perdonamos. Bueno, no, en realidad no te lo perdonamos, pero supongamos que tuviste una infancia difícil y yo que sé, por H o por B, pues creciste sin tu ración recomendada de videojuegos y no los amas como deberías. No te preocupes, que esta grave deficiencia tiene cura. En IGN España hemos preparado una terapia de choque para que seas capaz de amar los videojuegos y dejes de ser el hazmerreír de fiestas y reuniones sociales. Hemos creado una lista de unos cuantos videojuegos especialmente indicados para gente que odia los videojuegos. Son títulos no especialmente hardcore, con propuestas sencillas y originales que pueden ablandar el corazóncito de cualquier no jugador habitual, desde nuevas sorpresas como Inside, pasando por Mario Party o el loco Octodad. Pásate por el reportaje y aprende un poco, hombre, mujer, que ya está bien. Ya os hablamos la semana pasada de The Ezio Collection, la remasterización de tres de las más exitosas entregas de Assassin's Creed para las consolas de nueva generación. Ahora, el título sigue de actualidad, pero por los supuestos fallos de la edición de Xbox One. La verdad es que la polémica ha saltado el fin de semana, con muchos usuarios subiendo videos a YouTube con algunos feos resultados de la remasterización, sobre todo en su versión de Xbox One. Parece que el reescalado y el lavado de imagen desde la versión de Xbox 360 no le ha sentado demasiado bien al juego. Para que juzguéis vosotros mismos, hemos subido un video a IGN comparando ambas versiones. 360 y One. ¿Qué os parece? Yo me quedo con Fassbender. Siempre. Por fin, los usuarios de consola van a poder disfrutar de Deponia, la aventura gráfica de Daedalic que llegó a PC hace ya dos años. Se anunció una versión para PS3 pero nunca llegó y ahora sí que aparece, pero una generación después, en PS4 y en breve para One. Podemos considerar Deponia como un homenaje a las aventuras gráficas point and click de principios de los 90. En esencia, contiene muchos factores que denotan una fuerte influencia de juegos y personajes de la edad dorada del género. Personajes profundamente carismáticos, situaciones hilarantes y surrealistas. Un antihéroe, villanos, damiselas y un cóctel perfectamente equilibrado entre aventuras y amor. Pásate por IGN y lee con amor nuestra review del juego. Y con aventuras, juegos para no iniciados y la promesa de un Super Mario Maker de bolsillo, además de mi trancazo de lunes, se acaba tu Daily Fix de hoy. Puedes ver muchos más vídeos en IGN, en nuestro canal de YouTube, en Facebook o en nuestras apps gratuitas de PS4 y Xbox One. All you need is love. Te lo ponen aquí un cartel en Gran Vía, ¿no? O en la Puerta del Sol. No sé ni dónde estamos. Es que no puedo. Gracias. Gracias.